La agricultura regenerativa Bueno, yo llegué en 84 con mi papá de colono. Yo nací en Chiloé, en un sector que se llama Chihuahua, que en lengua huilliche significa tierra de canastos. Y de ahí yo me acredité como huilliche, mapuche huilliche. El gobierno de Canadá advirtió que la entrada sin visa para los mexicanos es solo para los turistas. Hubo muchos casos que realmente eran verdaderos. Es un menor de edad que está no acompañado por padre o madre. Y de ahí yo me quedé. Bueno, j'ai tout simplement eu envie de decorar la ville, j'ai été seduido par le projet. It was really beautiful, the horse ride, it was amazing. Ya, este es el río colonos. Normalmente las aguas son totalmente transparentes. Me voy con muchas ganas de volver. La verdad es que no me estoy despidiendo, sino que estoy diciendo hasta pronto. La verdad es que no me estoy despidiendo.